Volver Volver Siempre se vuelve ya El primer amor La que te cayó Donde el eco dijo Tuya su vida, tuya su querer Bajo el borlón Miradas las estrellas Que con indiferencia Beben volver Volver Con la frente mar llena Las nieves el tiempo Plantear lo hiciera Sentir que es un soplo La vida Que veinte años no es nada Que febre de mirada Errante en las sombras Te busca y te enombra Vivir Con el agua cerrada Cuando se recuerdo Que lloro Otra vez Tengo miedo Tengo miedo Del encuentro Con el paso De que vuelvo a enfrentarse Con mi vida Tengo miedo Tengo miedo De las noches Que pobladas El recuerdo Se encadenan Mi sueño Del viajero Que huye De temprano De ti Su andar Y aunque el olvido Que todo destruya Haya matado Mi vieja ilusión Guarda escondida Guarda escondida Una esperanza Plante Que es toda La fortuna De mi corazón De volver Con la frente mar llena Las nieves el tiempo Platear mi cielo Sentir Que es un soplo La vida Que veinte años No es nada Que me abre la mirada Erra En las sombras Te busca Y te enoja Vivir Con el agua Errada A un dulce recuerdo Que lloro Otra vez De forma Buscim Se atent P Qu Qu Gracias por ver el video.